Elizabeth Gutiérrez se retracta y sale en defensa de William Levy. A pesar de nuestros problemas, es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Fueron algunas de las declaraciones que Elizabeth Gutiérrez publicó en sus historias de Instagram, donde quiso aclarar varios puntos que se tangiversaron luego de su ruptura con el actor William Levy, pues dice que necesita tener su conciencia tranquila. En su mensaje, ella reveló que tras meses de reflexión reconoció haber herido a las personas que ama, especialmente al actor, a quien sigue amando y deseando lo mejor a pesar de los problemas. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea amor y no odio, escribió. Además, rechazó las acusaciones de otros, aclarando que nunca estuvo encarcelada, sino que eligió estar con un hombre que la cuidó y protegió. También comentó que como cualquier pareja tuvieron problemas, pero olvidaron que no eran una familia normal. Explicó que su hijo se quedó en casa de su padre porque es su hogar y que Kylie ama a William. Confesó que el cubano nunca ejerció violencia contra ella o su familia, y por el contrario es un hombre sano, deportista, trabajador y dedicado a su familia. Sin embargo, su vida de pareja se desarrolló en medio de sus carreras profesionales y mediáticas, y que aún están aprendiendo, madurando y lidiando con las consecuencias de la fama, buscando paz y estabilidad. Finalizó aclarando que William Levy siempre ha sido un padre presente para sus hijos y expresó su agradecimiento por haberlo escogido para formar su hogar. Siempre seremos una familia y como tal siempre la voy a defender, concluyó. Este mensaje levantó sospechas de muchos internautas ya que creen que probablemente pudieron regresar a su relación, pero aún no ha sido confirmado por ninguno de los dos. Recuerda seguirnos para estar enterado de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Gracias por ver el video.